Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. Utilizar refacciones de dudosa calidad, evadir al fisco, fuentes de contaminación latentes al no saberse dónde confinan sus desechos, verdaderos yonques que invaden calles de colonias y fraccionamientos, además el riesgo de hasta quedarse con su vehículo, son algunas de las causas por las que la Asociación de Talleres Automotrices de Durango, AC, alerta a los clientes al recurrir a alguno de ellos. Actualmente, la agrupación de talleres que aglutina alrededor de 150 afiliados debidamente registrados, denunció la existencia de 800 de estos negocios en la capital, con dudosos manejos y responsabilidades al carecer además de contratos de adhesión registrados ante la Profeco, dejando indefensos ante algún reclamo a los consumidores. Después de 20 años de largos recorridos a la Noria en busca de agua para lavar, preparar alimentos y procurar el aseo personal, hoy las familias de la comunidad Las Moras podrán disfrutar del vital líquido sin tantas complicaciones, luego de que el gobernador Jorge Herrera Caldera puso en funcionamiento el macrotanque y la línea de distribución del Salto Pueblo Nuevo. Se trata de un proyecto respaldado por el presidente Enrique Peña Nieto y financiado con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados a Durango, enfatizó Herrera Caldera durante una gira de trabajo por este municipio en compañía del alcalde Óscar Martínez Herrera. Con este nuevo macrotanque con capacidad de 500 metros cúbicos de agua, captada de los marantiales de La Mora, también se podrán beneficiar con un mejor abasto del recurso hídrico las familias de las colonias San Francisco, Ayuntamiento, Buenavista, Obregón y Morelos. Laguna Tras referir que las mujeres son mujeres los 365 días del año y no solo uno, y que el Día Internacional de la Mujer debe servir para reflexionar, la senadora Leticia Herrera Ale sostuvo que las mujeres en política son la voz de aquellas que siguen padeciendo violencia, acoso y discriminación. Entrevistada a su arriba al Teatro Dolores del Río, de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, en donde participaría junto con la diputada local Anabel Fernández y la destacada ambientalista Gladys Aguirre, en la conferencia La Mujer como factor de equilibrio en la sociedad, organizada por el PRI local en el marco del Día Internacional de la Mujer, Leticia Herrera hizo énfasis en que las mujeres deben apoyarse entre sí para seguir conquistando pendaño. Con la firme intención de devolver a la laguna la vocación algodonera y mejorar los ingresos de productores de la región, la Secretaría de Agricultura, Canadería y Desarrollo Rural en la región sirvió como enlace entre la iniciativa privada y productores lerdenses para concretar agricultura por contrato. Sergio Galindo Fierro, subsecretario de Desarrollo Rural en la región lagunera, señaló que lograron concretar una reunión de trabajo entre productores y la Vira, en donde se estableció un convenio para producir 50 hectáreas de algodón, mismas que serán adquiridas por la empresa. Seguridad Por su mala actuación e irresponsabilidad, tres conocidos abogados ahora se encuentran con las rejas y es que cobraron 40 mil pesos por un trabajo. No lo hicieron y al pedirles el dinero, golpearon y amenazaron de muerte a su cliente. Así se dio a conocer en la Fiscalía General del Estado. Elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación hicieron la detención de quienes responden a los nombres de René Ávila Dozal, de 53 años de edad, Erick Martín Ávila Dozal, de 37 años, y Mario González Cortés, de 43 años de edad, por el delito de lesiones calificadas y amenazas en perjuicio de una persona del sexo masculino y su menor hija, de 7 años de edad. Después de que el afectado interpusiera la formal denuncia, se iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando la captura de los abogados en una de las calles de la colonia insurgentes de esta ciudad capital. El agente del Ministerio Público en turno, adscrito a la comarca lagunera, tomó conocimiento de un cuerpo del sexo masculino sin vida, quien quedó identificado con el nombre de Marcaleno Maldonado Ramos, de oficio velador, presentando como causa de muerte traumatismo cranioencefálico parietal izquierdo. Hechos ocurridos ayer, cuando fuera encontrado ya sin vida al interior de oficinas gubernamentales ubicadas en Avenida Sinaloa de la Colonia Las Rosas de Gómez Palacio, desempeñándose como velador, lugar al que acuden las autoridades correspondientes a corroborar este hecho. Iniciar las indagatorias correspondientes para esclarecer este hecho y dar con los presuntos responsables. Información Nacional El presidente Rafael Correa dio pie a su homólogo Enrique Peña Nieto para que pudiera presumir efectividad contra el crimen organizado en México. Más tarde, en el Salón Amarillo del mismo Palacio de Carondeleto, Peña Nieto le aseguró que hoy se puede observar un Estado mexicano con más capacidades y fortalezas para brindar seguridad en el país. En su primer encuentro oficial de trabajo, los presidentes dieron luz verde para la creación de mecanismos para agilizar la entrada de ecuatorianos a México, ante la imposibilidad de desaparecer la visa y de intercambio de información para detectar a posibles delincuentes. El Gobierno de Oaxaca, el Congreso Local y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron desacatar la reforma educativa. Estas entidades decidieron no adecuar la Ley Estatal de Educación en el plazo que fijó el Congreso de la Unión, el cual vence el 12 de marzo. Ayer por la mañana, el gobernador Gavino Cue, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, y el presidente de la mesa directiva del Congreso, el perrevista Jesús López, firmaron una declaración política en el cual se comprometen a consultar a los maestros y ciudadanos a través de foros sobre la reforma a la Ley Estatal de Educación. Información Deportiva José Antonio García dijo que hay una campaña generada por el promotor Carlos Hurtado para presionar el trabajo de Miguel Herrera. El presidente ejecutivo del Atlante calificó como una ofensa la lluvia de críticas que se están presentando alrededor del técnico del tricolor, pues los estrategas Pedro Caicinha, Hugo Sánchez y Tomás Boy han hecho señalamientos de toda índole en las últimas semanas. Mencionó que afortunadamente el Piojo Herrera ha madurado y salió al paso de manera inteligente al explicarle a Boy que él se está preparando para ir a un Mundial, mientras que el jefe está salvando a un equipo del descenso. Con menos descanso, pero mejor preparación, el trí encarará Brasil 2014. Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, defendió la elección de la ciudad de Santos como su lugar de concentración durante la justa, a pesar de que tendrán que desplazarse más para sus compromisos. El directivo indicó que en Santos, con el complejo Rey-Pené y el Hotel Parque Balneario, hallaron el mejor lugar para tener a México. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.